bueno aparetas seguimos con la revisión de los aromas de templar blood ahora vamos a pasar a este selector todos deciros que se me ha olvidado que están hechos a un 15 por ciento y con un marmer de maceración según el fabricante el eco es una deliciosa tarta de manzana con toques cremosos avainillados con un toque de masa crujiente tengo aquí en la luz para probarle lo que se nota mucho es la tarta de manzana está buenísima es una tarta de manzana la vainilla está muy muy de fondo pero es tremendo este cuesta muy bueno muy bueno es un le digo es para estar vapeando todo el día es un bueno todo el día a lo mejor no porque es un poquito un palagoso pero está muy rico muy rico ya te digo vamos a pasar al siguiente cambio de atomizador